La Organización Mundial de la Salud lleva días conteniendo el aliento por una extraña neumonía en China que recordaba mucho al SARS, una epidemia que entre el 2002 y 2003 nació en Guangdong y se propagó por 40 países. El balance final fue más de 8.000 infectados y 774 muertos, el que se llamó Síndrome Respiratorio Agudo y Severo, SARS, es su acrónimo en inglés, comenzó igual que esta extraña neumonía. La OMS y las autoridades de China confirmaron que el nuevo brote infeccioso es también un nuevo coronavirus de origen animal, según los resultados preliminares de las muestras analizadas. Hasta la fecha se conocían seis tipos de coronavirus, cuatro de ellos solo causan infecciones respiratorias leves y los otros dos provocan dos enfermedades graves. De momento, el nuevo virus identificado ha causado la infección de 894 personas, de los que 26 han muerto. No se conoce aún los mecanismos, pero la enfermedad afecta más a hombres y a personas mayores de 45 años. Existen ya cinco en Tailandia, tres en Singapur, dos en Vietnam, en Japón y Corea del Sur, y uno en Taiwán y Estados Unidos. China ha decidido someter a cuarentena las ciudades afectadas, de la que no es posible salir ni entrar, y otra docena de localidades cercanas. En ellas se ha generalizado el uso de mascarillas. En total, ha confinado a más de 41 millones de personas. Aeropuertos de la gran mayoría de los países asiáticos, así como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia, entre otros. Han establecido medidas de control para detectar viajeros procedentes de las zonas afectadas con síntomas compatibles con el nuevo virus. Por el momento, en nuestro país no se presenta ningún caso de coronavirus, pero es importante que tomemos las medidas de prevención, como el lavado de manos, acudir a un centro hospitalario si presentamos síntomas respiratorios y siempre tener la precaución de taparnos la boca al estornudar o toser. Karina Martínez, Salud TV.